Ante bajo con sientes sin razón que la vida es aventura La, 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 la Si hasta el amanecer un explorador en el mundo está piado En todo lo que ves, en todo lo que hay, y todo lo que se te ha cansado Soy de Enemes fans, no quiso de tanto es la trans, soy de Enemes fans Sube cada vez más La vez no te puede parar Sube cada vez más Ya que estás aquí ¿Qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado ya Sabes dónde estás No mires atrás Y no vivas de prestar Sube cada vez más La vez no te puede parar ¡Sube cada vez más!